Buenas noches, las encuestas han hecho noticia. Este fin de semana, Perú 21 publicó una encuesta de Datum que reveló que Pedro Pablo Kuczynski había subido dos puntos en algo más de dos semanas, había pasado de 5% a 7%. Lo que querría decir, si esta tendencia se mantiene, que habría empezado a subir. Y esto de alguna manera podría estarse confirmando con otra pregunta en la misma encuesta acerca de la aparición de un outsider. Le preguntan a la gente, ¿cree usted que en el tiempo que falta para las sanciones surgirá un outsider o candidato que avance sorpresivamente? Esa es la pregunta, ¿qué avance sorpresivamente? Y un 37% responde que sí. Y le preguntan a ese quién sería, a ese 37%, y la mitad de esos, casi el 50%, dice, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, el sector que está viendo a Pedro Pablo Kuczynski como una persona que podría emerger sorpresivamente. Vamos a ver si eso se concreta en los próximos sondeos. Pero la, digamos, empresa que ha hecho noticia, ha sido CPI, respecto de la cual se publicó una encuesta el día domingo o el día viernes, sábado me parece, quedaba en segundo lugar a Castañeda Lozio y en tercer lugar a Keiko Fujimori. Castañeda con 22.8 y Keiko con 21.8 también. Bueno, prácticamente un empate desde el punto de vista técnico, ¿no? Un empate técnico. Pero luego se dio a conocer otra encuesta de la propia CPI realizada simultáneamente, que invertía los puestos. Bueno, Toledo siempre primero con 32, pero Keiko con 24 y Castañeda con 21. Es decir, en esta segunda encuesta Keiko tenía 24% frente al 21.4, me parece, no entiendo bien la letra, en el primer sondeo. Entonces, esto significaría, pues, que en primer lugar, que hay un voto oculto a favor de Keiko Fujimori, que puede llegar a ser cercano al 3%, a los 3 puntos. ¿No? ¿Por qué? Porque en la segunda encuesta, esta se hace con cédula, es un simulacro de votación, con cédula de votación, es un voto secreto, digamos. En la primera encuesta simplemente le preguntan a la gente que llene una cartilla donde están todos los candidatos y que marque, pero eso no es secreto. Entonces, en la votación secreto Keiko Fujimori sude casi 3 puntos. Bueno, pues, Saavedra ha revelado que Toledo lo presionó para que difundiera este segundo sondeo, esta segunda encuesta. Y la tesis es que, bueno, lo ha hecho porque Toledo quisiera que Keiko Fujimori pasara a la segunda vuelta, porque podría derrotar mucho más fácilmente a Keiko Fujimori que a Castañeda Lozio. No le conviene que Castañeda pase a la segunda vuelta. Y por eso habría pedido que se publicara este segundo sondeo también. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con Antonio Brack y Miguel Santillana. Vamos a hablar del tema de las dragas. Hay posiciones un poco diferentes entre ambos sobre este tema, la guerra de las dragas. Luego vamos a estar con, antes, perdón, con Luis Solari Tudela, el embajador, por esta declaración un tanto agresiva del presidente ecuatoriano, sorpresivamente agresiva, del presidente ecuatoriano en relación a esta carta náutica que Ecuador ha enviado a las Naciones Unidas, o va a enviar este miércoles a las Naciones Unidas con la delimitación marítima. Finalmente vamos a estar con Chino Costa, que hoy día ha hecho una presentación sobre una propuesta de seguridad nacional. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!